¿No te laggeo Tico ahorita con el streaming y eso? No, no Es que tiene super internet de ahora Bien vi cuando nos están gankeando Tico, yo veo las grandes ligas ¿Mejor este es tu internet Tico? Si, si, si ¿De cuánto es? Oye, es de 25 de subida Ah, no, posible No, perdón, 25 de bajada, 5 de subida Ah, con razón 25 de subida, wow Y de bajada, 1 Y de bajada, 1 Si, oye, puedo poner cámara aquí en todo el cuarto Que me vean ¿Cuál cámara? Si lo primero que te puse a hacer voy a bajar porn rápido y veloz Güey, no, con las películas, luego con las series es lo que te das cuenta No estoy negando ni afirmando esa acusación No me declaré Puedo ver un chat en video, descarga de video, así nada, todo en porjo El homepage Ajá Oye, pues si nos llevaban 600 puntos de MMR estos vatos de ahorita ¿Cuánto? Nah, pero eso 600 Eso no es nada comparado con el skill level orgánico Oigan, ustedes ya leyeron los de Unwind 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 ¿Qué? Un de ciencia ficción Unwind Escríbelo, ¿eh? De letral Como U-N-E y luego la palabra de viento Unwind ¿Qué es eso? ¿De qué hablan? ¿Qué hay viento? ¿Se dice wind? Depende si es wind, así como de darle cuerda a algo Es wind Rewind Rewind Unwind Rewind Del viento wind Exactamente, esa serie de libros, ¿no la han leído? Pero no es la del Name of the Wind, que esa es una mierda No, si es la del Name of the Wind No, si es una serie, güey Pero no es de Nemo's, güey Estos son dos carriles, ¿no? No, así se llama la serie, también No, así se llama la serie, también No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no, no No, no, no No, no, no Aquí, qué bueno Uuuuh Bueno, yo creo que nos va mejor cuando jugamos con la serie Fue bien el que nos sentimos cómodos ¿Quién está baneando? Yo Están baneando ellos, ellos están baneando Estos nos regalaron el ban ¿Así? ¿Así nomás? ¿Así está bien? Están dormidos Ah pero no tenemos healers Ese güey no sabía que no podía banear Era el que baneaba yo, pero Estos dormidos Si me dejan ir así, ya le hicimos Si, yo digo que así va ¿Cuál les traen a ver las líneas? No todavía no sale aquí No, no, así me dejan piquear primero Si, tú piqueas primero Ah, ya los vi, ya los vi muy bien Si, el rexar es bueno Si, el rexar es bueno Si, el rexar es bueno Ah, está bueno ese skin, fíjate Ah, está bueno ese skin, fíjate Digo, el hijo al final Si, para que no te lo... Si, para que no te lo... No te acuntarían Le acuntarían, no Si, el rexar es bueno Si, el rexar es bueno Yo pe... Le baneó un... A Malf Malfuri, si No hay mejor Braithwing aquí o... Ok, supone que va Lucio, Malfuri No hay mejor... Son los... Los dos OP Macisos, ok O sea, a ver Macisos Los meros mengos Es ese que está baneando A ver si no banea ahora Ya, no hay problema Si No hay problema No hay problema Bueno, si, ahora vamos a... Ok Dale, Jhin, a... 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 Elige tu Todo de azul, si, de azul Todo de azul, ok No, no tengo skin Taaah Si, cara, si me pone contra diablo Tengo la skin azul Tengo la master, creo que no de esto Pero si tengo la azul por lo menos Que conviene más, conviene comprar la master antes del parche 2.0, no? El master, si Si te gustan los tres colores, si Sin nadie Si nadie vas a usar uno, no, no, no te conviene ¿Te gustan dos o tres? Yo creo que sí te conviene ¿Si? Si ¿Si? Va, aquí me ayudan con... Artanis Sigue de hacer el... El swap Ja Ja Vean eso son más de nuestro nivel Tuvye Ah, no, me voy a allí a un... Ah, no dijo, rechiendo, hombre Esta estamos último contra penúltimo Porque no le veo otra Que mira, yo soy bronce guarnia que puro Puro silver Silver 5 Ustedes no sé qué son. Ahí está no tiene ninguno nombrado Sí, sí, nos estás cagando en la curva. Te estamos llevando de carry. Uy, 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 uy. Se está haciendo carry. Es como los exámenes donde todos salían 50, 60 y uno, 100. Puta, cabrón. Ya no va a subir la escala. Ya no va a tirar curva el viejo. Por ti nos ponen contra eso. Pero si no tienes rango, te ponen contra los que más o menos te ponen en Quick Match. Que también hay como rangos también. En el stream sí era con audio, sí se oye el... Es que sí, porque está rebotando a lo loco. Sí, que quiero tener mute, pero no sé si al ponerlo mute, está bien. Ponerle mute a todo el stream. Buenas. Hola. Gracias. ¿Tarkus? Métete al stream, Tarkus, para que veas. Para que suele estadística. ¿Cómo perdemos a Gustav? ¿Cuál stream? Al de stream de juego. Los de Comic Geeks. Los de Comic Geeks. Que no has visto tu noque al stream de los Comic Geeks, wey. No te golpeó nada. No te golpeó nada. No te golpeó el stream. ¿Comic qué? Me suena, me suena. Me escucho en otro lado. Ay, mira ahí está. Seguir. Está bueno. Ah, se fue la perra. Tuve miedo, tuvo miedo. Cuidado, están cuatro arriba. Hay que estar atrás. No, no, cuidado. No, cuidado. No voy a empujarlo para acá. Sí, tengo que empujarlo para acá. Es que... Es que Carlos es tristeo. ¿Cómo los botamos, Ryzen? Un solo. ¿Te lo vi en todo o lo he hecho con él? ¡Vácalo! ¡Qué voy! ¡No, vente para acá! ¡No me puedo curar! ¡Ay, güey! ¡Volta! ¡Volta! ¡Ahí llego! No, es increíble que haya seguido. ¡No morío! ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado con el swap. No, vamos a ganar si está... Don't worry. Vamos a ganar. Don't worry, vía pija. Jejeje. Llego, llevo. Aguántalo. Ese, aguántalo ahí. Me agarra la experiencia. Cuidado, cuidado, cuidado. Un swap. No hay nadie. Ah, la he quemado. Jejeje. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Suab, un swap. Ah, tengo nada. Ah, se me olvida que el swap... No es como el de stitches que si hay un minim enfrente. Es que si hay un minim enfrente. Si atraviesa, atraviesa para ellos. ¡Uhhh! ¡Templar! ¡No! Cuidado, cuidado. Ustedes se mantengan arriba. Cualquier cachito que obtengamos es perfecto. Mal, 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 mal. Cuidado, ¿se fueron todos de acá, sir? Va, fue. ¡Oh, gracias, tico! Me salvaste el culiacán. Sube nomás. Sí, acompáñalo. ¿Qué? ¿Sube? Ah, ok. Sí, acompáñalo. Ah, no, ahí volvieron. Uy, me tienes dos ahí, ¿verdad? Sí. ¡Mijo! Ah, pero mátalo, ahí está. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cora, cora, Alan. Ahí estábamos por más. Ah, seguro, hay mucho trabajo. pero le hagan el punto que no puede ganar a un ap si, 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 por un momento que esta misha no, aguantalo bueno, pero estamos muy perfeccionados que quiere defender abajo eh, vayan porque yo soy muy lento todo lo que llevo ya, pararon a la base bueno tarc move in from lobby deco by the server ah, puta esa puente tiene que morir ok, están a punto de llegar a 10, cuidado este de sprint tiene un monton de... de delay si, si, aquí apenas van en 7 y ustedes en 6 ahí están vamos al... al campo, al campo que de ahí no es... para lo que hay cuando llegan hasta el final pues fue el Keltas mira si jugamos... Venga, están matando a los niños, ¿verdad? Vamos, vamos. Cuidado abajo. Con todo y torres. Eh... Llegamos de 10. Llegamos de 10. Abogemos los bandones. Cuidado, muchachos. Ah... Abajo, abajo. abajo voy a que esto me van a tomar lo que deben tomar ah que la veje no estoy de abajo, ¿dónde estoy? ahorita 3 ah oh ehh me voy a ir me voy a ir me tengo que ir me voy a ir, se empezó con el bueno no aguanten, no aguanten no puedo hacerlo chucha bien, bien 100% ah no, lo que pasa es que yo me puse sobre el sobre el ese, aunque estaban ellos entonces me lo pudieron tomar ahhh que interesante pero espérate, que íbamos a defender ahí ah si cuidado Jim, cuidado Jim esperen esperen ay que rápido están bajando los minions vamos, vamos, vamos puta los cerquen tanto, ya casi los destruyeron corre, corre, corre chin, ya se murieron varios ahhh 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 nooo que laj que rosa si, me atacó el laj separen, separen no, estoy curando, estoy curando lo hicieron ni mierda que están haciendo ahí abajo cuidado, cuidado pero cooperamos el nivel mínimo si, si, bien, 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 bien eh, muy bien, ya los atacaron los minions de abajo los minions de abajo cuírenos cuírenos si, 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 si si, si, si si, si, si siento que me dan que en el que si, si claro que relax estan aquí en medio, estan en medio Vamo, vamo, vamo Hijole, tengo 10 segundos para el multi Ya vale No, ya vale No, ya vale Si, la próxima onda voy Hehehe Hiiii Defender abajo Forgive me, cha Uy, ah, nunca se puede hacer algo Buta, que mala incursión Ahí en el medio ¿Qué estamos haciendo ahora? Ay, no, no se vale Llegaron justo cuando lo acabaron, terminaron de matar Si No vayan solo, no vayan solo Hijos de puta, como nivel 15 se aventaron de un solo al core Ya llega, ya llegó el Max, eh, pero ahí está Puta No, te lo llevaste Lo tenía muerto Puta, se arrancó Déjala, déjala, déjala No lo hechasean Agrega la objetividad ¿Qué dicen todos abajo? Yo voy arriba Cuidando Hace mucho para ti Aguante, aguante como los hombres abajo ¡Hijo! Bueno, huyen, huyen, no, huyen. Vale, bueno, no, vamos a dar ese efecto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!